El turismo no ha disminuido, se mantiene en niveles muy aceptables de llegada, aseguró el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, ante las especulaciones de que por problemas de inseguridad y sargazo hubo una baja en las llegadas de visitantes. El turismo no ha disminuido, el turismo se mantiene afortunadamente en niveles muy aceptables de llegada, como lo dije anteriormente, tuvimos una baja en el turismo norteamericano durante el año pasado, que afortunadamente pudo recuperarse en mucho. Comentó que los niveles de ocupación hotelera no reflejan el total de los turistas que arriban al estado, ya que debido a los hospedajes a través de las plataformas digitales no permiten que haya un conteo total. A veces los niveles de ocupación hotelera no reflejan el total de nuestros turistas, porque algunas nuevas formas de llegada y de reservación de hospedaje no permiten que haya ese conteo total. Sin embargo, el número de turistas afortunadamente se mantiene. Hoy estamos en niveles de 87-88% de ocupación en el estado, con un mayor número de cuartos, y eso representa también una cantidad muy importante de visitantes que hay que seguir trabajando para mantenerla. Los mercados turísticos siempre requieren de renovación, de promoción, de renovación de su producto turístico, de confianza, certeza para quien toma la decisión de venir o no venir a un centro vacacional. Entonces hay que trabajar en ese sentido para poder mantenerlo. Sin embargo, lo que escuchamos ahí, que yo comenté también en mi mensaje, es las necesidades de un mejor tratamiento, digamos, a nuestra población. Puntualizó que la ocupación se mantiene por arriba del 88% en el estado, con un mayor número de cuartos. Sin embargo, todo destino turístico requiere de una renovación en su servicio, por lo que se trabajará para mantenerlo. ¡Gracias!